Sala Cuna y Jardín Infantil, Pequeña Lulú, nace como una entidad educativa el año 1993. Desde entonces, trabajamos en las comunas de Concepción y Chihuayante, brindando una educación integral y asistencial de calidad a menores desde los 3 meses hasta los 5 años de edad. Prestamos servicios a particulares, convenios con empresas y gubernamentales. Contamos con el empadronamiento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y del Ministerio de Educación. Trabajamos todo el año continuado, de lunes a viernes desde las 7.45 a 19.30 horas. Personal de calidad y especializado está a cargo de nuestra misión. Aprender jugando.